Según recoge la razón, la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva sigue trayendo cola. Una de las colaboradoras que más defiende a la heredera universal de la jurado desde un primer momento es Belén Rodríguez, íntima amiga suya, y su vehemencia a la hora de apoyarla y condenar cualquier gesto o palabra que venga de parte del otro bando podría haberle salido demasiado cara, tanto es así que ha tomado una decisión al respecto. Rodríguez no ha vuelto a pisar el plató de «supervivientes» y la colaboradora está segura de que Rocío Flores se esconde tras su marcada ausencia. Este podría ser uno de los motivos por los que la defensora acérrima de Rocío Carrasco está empleando una estrategia de lo más cuestionada en redes sociales cuyo fin es echar a Olga Moreno este jueves de «supervivientes». Rodríguez le sugiere a sus seguidores lo que deben hacer a la hora de votar para que la expulsada sea Olga tal y como se aprecia en la imagen que mostramos a continuación. Tweet de Belén Rodríguez En la imagen se ve claramente como la colaboradora, haciendo uso de la palabra «trinkers» que usan a diario los detractores de Antonio David, alienta a su séquito de seguidores a que no hagan división del voto para que no beneficie a Olga Moreno. Está en todo su derecho, pero para muchos esta actitud está siendo de lo más cuestionable. Además, la periodista también está incitando a que los seguidores de Rocío Carrasco, los carrasquistas, gasten elevadas cantidades de dinero en votar a Tom y Alejandro, cada día a uno de ellos, reduciendo así todavía más las posibilidades de Olga. Desde hace un tiempo se viene rumoreando que Rocío Flores, en su condición de estrella en Alfa de Telecinco, podría haber exigido a los altos mandos de la cadena no coincidir con Belén Rodríguez en los platos de «Supervivientes» y los otros programas complementarios del reality show, algo que la protagonista desmiente por completo. Rodríguez no tiene duda de que la joven ha pedido su cabeza y la acusa directamente de jugar con su puesto de trabajo. «Desde que Rocío Flores pidió mi despido, no he vuelto a «Supervivientes»,» lamentó Belén Rodríguez en viernes de Luxe.